Que no soy digno de tu amor Dice tu familia mi bien Me califican inferior Porque no soy blanco también Como yo soy negro mi amor Tus padres no gustan de mí Porque ellos creen que es el color Lo que te puede hacer feliz Y esta es una equivocación Que sufren al pensar así Con mi dinero y con mi amor Brindarte puedo sin que hay honor ¿Qué harías mujer con un hombre blanco y rubio? Si es pobre y flojo lo tienen que mantener Que no soy digno de tu amor Dice tu familia mi bien Me califican inferior Porque no soy blanco también Como yo soy negro mi amor Tus padres no gustan de mí Porque ellos creen que es el color Lo que te puede hacer feliz Lo que te puede hacer feliz Y esta es una equivocación Que sufren al pensar así Con mi dinero y con mi amor Brindarte puedo Dicha y honor ¿Qué harías mujer con un hombre blanco y rubio? Si es pobre y flojo lo tienen que mantener ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!